En 21 de mayo, 191 fue inaugurada una nueva oficina de Claro. Lo importante de esta acción es que la inversión y entrega de trabajo a los jóvenes de la ciudad corresponde a un matrimonio formado por los ariqueños Tatiana Cortés y Gabriel Guajardo, que luego de incursionar en el sur del país, decidieron volcar la experiencia acumulada en su ciudad natal, Arica. 25 jóvenes tienen la oportunidad de estar trabajando en una empresa que ha sido considerada en el norte como la más eficiente gracias a la correcta dirección que le entrega la ingeniera comercial y propietaria Tatiana Cortés Salinas. El significado es poder entregar a mis trabajadores sobre todo, a la gente que colabora con el equipo, a la comunidad ariqueña, un nuevo significado que es proactividad, éxito, se puede. Soy ariqueña, junto con mi marido, nacido y criado acá. Regresamos hace un año del terremoto del sur y quisimos dar nuestro pequeño granito de arena y estamos muy contentos, tenemos 25 personas trabajando con nosotros. Y bueno, gracias a todo lo que aprendí en la Universidad de Tarapacá que estudié ahí, un saludo y un beso, les digo que estoy muy contenta. Las nuevas oficinas fueron bendecidas por el párroco de la Catedral San Marcos, Rino Cáceres. Venga a nosotros tu reino, hágase y líbranos del mal. Amén.